En una jornada especial de vacunación y adopción, la Misión Nevado ofrece un taller de alimentación alternativa para animales. Desde el Parque Los Caobos, la información es ampliada por Rodiceli Cárdenas, quien se encuentra en el lugar. Si a esta hora nos encontramos en el Parque Los Caobos, los caraqueños y caraqueñas pueden asistir a un gran operativo que realiza la Misión Nevado. Nos encontramos con la Presidenta Maygualida Vargas, quien nos explica qué se realizará durante este operativo. Sí, estamos aquí el segundo sábado de cada mes, hoy celebrando nuestra novena fiesta animalista, donde especialmente estamos dedicados a la parte de alimentación alternativa para los perros y gatos, con un taller que luego se llevará a cabo a lo largo de todo el país. Y bueno, en balance también celebrando lo que son el alcance de más de 233 mil perros y gatos que han sido vacunados por la Misión Nevado, así como más de 180 mil consultas dadas, alcanzamos cifras como 16 mil animales esterilizados a escala nacional y más de 6 mil dados en adopción durante el año 2016. Adicionalmente, es importante decir que en los próximos días estaremos dando apertura a nuestra primera tienda, TINJACA, aquí en la ciudad de Caracas, que estará ubicada en el Complejo Urbanístico Parque Central, donde estaremos ofreciendo no solo servicios de bienestar animal y productos de bienestar animal, sino donde también estaremos compartiendo una cantidad de productos de tipo artesanal que son elaborados por la Misión Nevado y que serán ofrecidos a todos los usuarios y usuarias a precios justos, además de constituir productos que han sido elaborados con todos los controles de calidad necesarios para garantizar el bienestar de nuestros animales de compañía. Bueno, ya saben, tienen que estar muy pendientes de la apertura de esta tienda TINJACA y con esta información volvemos a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.